Convertirnos en un sindicato estatal de cuidados a largo plazo nos ha dado la fuerza política necesaria para hacer cambios importantes. Uniéndonos tenemos los recursos necesarios para elegir a líderes que entiendan la importancia de nuestro trabajo y de la manera en cómo ahorrar dinero al Estado. También contamos con la influencia política necesaria para aprobar leyes para proteger el programa de IHSS y proteger a las personas que cuidamos. En realidad todo esto es verdad. Unidos en un solo sindicato nos ha dado una voz mucho más fuerte.